Es un nuevo amanecer en el arroyo, después de que Craig y sus amigos derrotaran al rey Javier. ¡Porque el arroyo es para todos! Pero donde un viaje termina, otro comienza. ¡Presivo el olor de una misión! Es una nueva aventura para... El Mundo de Craig, estrena este viernes por Cartoon Network. Y todos los nuevos episodios a la vez en HBO Max. ¿Quién sabe cuánto tardaremos? ¿Quién sabe? Tal vez toda la temporada. O al menos un par de semanas. El Mundo de Craig, estrena este viernes por Cartoon Network.